hola a todos bienvenidos a mi canal el día de hoy pues quisiera darles una pequeña introducción a mi canal primero que todo darles una calidad bienvenida y pues que en este canal voy a estar subiendo tipo de vídeos así tipo documentales en donde voy a hablar sobre animales o plantas en extensión así que espero que los vídeos sean de su agrado y que disfruten de mi contenido así su vídeo cada viernes no hay hora específica así que la notificación de que es subido vídeo les va a llegar a cualquier hora del día así que con eso termino